En Honduras este martes inicia el silencio electoral del proceso a las elecciones primarias que se desarrollarán el próximo domingo 12 de marzo. Con el silencio electoral queda prohibido hacer concentraciones y queda abolida la propaganda electoral en la calle y en medios de comunicación. El Partido Nacional, el Partido Liberal y Libertad y Refundación Libre escogerán sus candidatos a los tres niveles electivos. Este lunes las Fuerzas Armadas de Honduras iniciaron la distribución del material electoral. Con estas elecciones internas de los partidos los hondureños podrán elegir unos 2.990 candidatos a cargos. Honduras celebrará elecciones generales el próximo 26 de noviembre de 2017.